Un rato que igual se disfruta, pero el chisme se disfruta un poco más a veces. Roma Soliani, nuestra columnista de vino, sommelier, que viene a hablar de información seria, no de chismes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Lu? Hace mucho que no te veía, te extrañé. El otro día estuve con los hombres del programa, Tet a Tet. Así que bueno, en este encuentro ameritaba ponernos un poquito en actualidad. Debo actualizarnos las novedades. Menos mal que Pepino no prendió la luz de aire antes de tiempo. No, no, menos mal, menos mal que no. Pero bueno, dos mujeres a veces son más peligrosas que cinco juntas, así que... Estábamos como actualizando información. Tanto que no sé de qué va la columna, porque nunca te pregunté. Nunca hablamos del tema, pero bueno, vamos a hablar de dos cepas que... A ver, un versus, ¿no? Uno de estos versus que me encantaría, ya lo digo, ya lo vamos a repetir las veces que sean. Diego Esteves, si estás de aquel lado, va a ser un versus, a ser un crossover con comida. Pero bueno, en este caso es un versus de dos cepas, de las cuales el no cumpleanito, porque no es que se cumple el año de las cepas, sino los festejos de cada una de ellas fueron en este mes que está hoy a punto de terminar, ¿sí? Pinot Noir y Cabernet Sauvignon. Hoy es el día de la Cabernet Sauvignon, siempre los últimos jueves de agosto se festeja a nivel mundial. Y la Pinot Noir fue hace dos semanas atrás, el 18 de agosto. Entonces, vamos a hacer por qué. Se me ocurrió, digamos, hablar de estas dos cepas, porque son una de las dos más afamadas a nivel mundial. Estamos hablando de cepas tintas, recordemos, de origen francés, que cosechan también muchos amantes, que comparten, digamos, alguna que otra semejanza también, pero también características diferentes, ¿sí? En cuanto a sus bondades, vamos a hablar un poco de precios, vamos a ver con qué maridan mejor una respecto de la otra. Nosotros a lo largo de nuestras columnas de este espacio, hemos charlado que las variedades de uva tinta no son todas iguales, ¿sí? Y cada una logra un vino completamente diferente en términos de aroma, de texturas, de perfil de sabor, de cuerpo, y que incluyen factores que incluyen también en el resultado final, como es el tipo de suelo, el clima, tipo de barrica donde vejece, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de orígenes, por supuesto yo imagino que, sí, vos has probado, los conocés, ya hemos hablado del programa. Sí. No me pongas a prueba, no me hagas preguntas. No te voy a hacer preguntas, no te voy a hacer preguntas, pero sí sé que hemos hablado y que has probado alguna que otra, pero quizás si no las tenemos juntas para probar y decir, che, esta realmente es totalmente diferente a esta, por supuesto ni que hablar si son de zonas diferentes, ¿no? Hablando de nuestro país, no tenemos mucho al alcance de nuestras manos vinos internacionales, desafortunadamente, pero vas a notar las diferencias. Seguramente, yo estoy segura que sí, porque estás totalmente habilitada. Te gusta el vino y lo disfrutás. Claro, el tema es que sí, cuando uno lo toma, no sé, en una oportunidad y al otro día o la semana siguiente o un mes después tomas el otro, el contraste quizás no es notorio, tiene que ser como probarlo juntitos. Exactamente, de eso se trata. Y en esto también de contrastes, son dos cepas que nacieron de un lugar a otro, diametralmente opuestos, de Francia, ¿sí? Pinot Noir, estamos hablando de la zona este, lindando con Alemania, la región vitivinícola de Borgonia y la Cádiz Oñón del otro lado, ya la sea la influencia oceánica, donde del otro lado del canal está Inglaterra y estamos hablando de Burdeo, ¿sí? Donde, bueno, están las prestigiosas bodegas. En las dos hay prestigiosas bodegas, donde los orígenes, de un lado, es de Borgonia producción de vinos de los monjes, tiene toda una historia, ¿no? Respecto a eso. Y, bueno, Burdeo es de la zona de los castillos, de los chateaux, que le llaman, que también son bodegas, ¿no? Y en la actualidad, digamos, los Pinot Noir más conocidos sí provienen de lo que es de Francia, tanto en vino tranquilo, pero también es una de las cepas, junto con la Chardonnay, que es blanca, con la cual se elabora en el famoso champagne, ¿sí? Pero también son conocidos los de Estados Unidos, particularmente los de California y de Oregon, en cuanto a Pinot Noir, ¿sí? Ambas variedades de uva para vino tinto, digamos, trascienden estos países y también, obviamente, en nuestro país se producen, se cultivan también en, digamos, Italia, Nueva Zelanda, de Alsacia, Suiza, Alemania, Austria y Hungría, en cuanto a lo que es Pinot Noir. Y la carne de soviñón, por su parte, además de nuestro país y nuestro país hermano, Chile, donde hay muy buenos carnes de soviñón, se destacan muy bien. También Italia, Grecia, África del Sur, España, ¿qué más? Australia y el Líbano, ¿sí? Entre otros, vamos a mencionar los principales, ¿sí? ¿Y qué sucede en nuestro país? Vos has ido mucho al norte, así que me imagino que carnes de soviñón has probado y muy ricos. Allá le llaman los carnes de soviñón más pulsudos, son fuertes, estructurados, muy aromáticos, donde realmente la uva tiene una piel bastante gruesa, ¿sí? Bueno, siempre digo, son como los humanos se adaptan a los climas y a la altura. Allá el sol, digamos, es fuerte, con lo cual la uva se va adaptando un poco también a esa cuestión, ¿no? Y encontramos en Salta los mayores exponentes de carnes de soviñón y también en nuestro país tenemos ese contraste de territorios, es decir, bueno, Pinot Noir es sinónimo de Patagonia y Caverna de Soviñón quizás es sinónimo de el norte, ¿sí? De todo lo que es el NOA, principalmente, como mencioné, Salta. Y en el sur son brillantes los Pinot Noir, ¿pero por qué? Porque es una cepa que necesita mucho frío, ¿sí? Así como en Alemania y así como en Oregón, California, hay ciertas zonas donde necesita frío, digamos, como para crecer, vamos a hablar un poco de las diferencias que pueden ser amados o odiados tanto por los consumidores, pero sobre todo por los productores. Porque hay unas cositas particulares, sobre todo lo que es la Pinot Noir, el origen del nombre significa pino negro. La verdad que es en referencia que los racimos de uva son de color oscuro, muy oscuro, casi negros y que parecen un pino porque tiene una forma cónica y con los racimos bien apretados, ¿sí? Pero bueno, es un vino que da resultados extraordinarios en cuanto a que es el color. Vos servís un vino y sabés que puede llegar a ser un Pinot Noir o a lo sumo ni siquiera una criolla porque la criolla es de color un poco más rojiza, ¿sí? Solo con verlo. Con tan solo verlo vos lo servís en la copa y te puedo asegurar que te das cuenta que es un Pinot Noir, ¿sí? Es bien ligero, de una densidad en cuanto al cuerpo, ¿no? En cuanto a lo que es la densidad en la copa que podés ver a través de, digamos, tus dedos trasluciéndose, así se mide lo que es la intensidad del vino. Vos ves los dedos del otro lado de la copa y decís es un vino que no es intenso, ¿sí? O tiene una densidad, una intensidad media. Los taninos son ligeros, ¿sí? Porque es una cepa con muy poca astringencia, si se quiere, y es una bebida fácil, o sea, da vinos fáciles de beber, ¿sí? Muy amables. Quizás es un poco más austera que la carne sauvignon en cuanto a aromas, pero, digamos, es un poco más fina, si se quiere. Y hay que saberla trabajar muy bien, porque es difícil de cultivar, de mantener y de trabajar, por eso que esta, la vino noir no es la tan privilegiada por los cenólogos y productores. Imagino también que debe haber cierta preocupación en la producción de esta cepa, teniendo en cuenta que se está cambiando mucho el clima y que tenés veranos anticipados, temperaturas que no tienen que ver con la región en la que uno se ubicó para, bueno, el pinot noir que necesita frío. Hay como muchos cambios que seguramente hacen que haya imprevistos en la producción. Sí, efectivamente, en esta región que yo acabo de mencionar, de la Champagne, o la Champagne en Francia, están tratando de ver, de cambiar la fórmula precisamente por este cambio climático, donde a ver si se reemplaza o la Chardonnay y sobre todo la Pinot Noir. Eso es una locura, porque vos imaginate que desde hace más o menos 400 y un poquito más de años, donde se produce esta bebida espumosa, ¿sí? Allá accidentalmente, cuando un monje llamado Don Perignon, que es una de las marcas más proficiosas, descubrió cómo se hacía este estilo de vino. Yo ya gané con ese dato en esta columna, ya gané, no es que todo lo demás es al pedo, pero con ese dato, Don Perignon, el monje, ya está, me hiciste. Viste que vos decís, no, no me tomes a prueba, de algún lado sale, que me prestas atención y que estás acá atenta tomando nota cuando hablamos de vino, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo esto que no es la predilecta quizás para trabajar la Pinot Noir? Porque su piel es muy fina y pasa esto, es muy endeble, digamos, a enfermedades, a que se puedan resquebrajar con el frío, bueno, ni que hablar con los granizos, ¿no? Entonces, se puede dañar también con el calor, ¿sí? Por eso no crece en lugares donde hay mucho sol, en Salta, pobrecita, moriría, moriría. Y estas pieles finas también aportan sabores más ligeros, así que no es casual que sea de un vino ligero, ¿sí? Porque tiene esta carga tánica baja. ¿Qué sucede también? A ver, es versátil por esto que decíamos que podemos elaborar tanto vino tinto, vino espumoso, pero también vino blanco. Hay vinos blancos de Pinot Noir, no hay tantos en nuestro país, pero los hay, ¿sí? Habíamos hablado la vez pasada que hay algunas cepas tintas como la Malvé, como la Bonarda Blanca, ¿sí? Y es interesante. Por otro lado, del otro lado, digamos, llamamos al vino el señor vino, caberno de sueño, la cepa que es la reina de las uvas. El año pasado, ¿te acordás que habíamos hecho una columna que le decíamos la salvaje de las cavernas, contando un poco por qué? Tan peculiar este nombre. Porque, bueno, es una uva que en sus orígenes fue, bueno, nace de la Cabernet Franc, que es una uva tinta, y de una uva blanca, que es la Sauvignon Blanc, ¿sí? Y se usa tradicionalmente en estos grandes cortes de esta región de Burdeos, junto con, bueno, la Malvé, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, ¿sí? Es una cepa que da vinos fuertes, muy austeros, muy rústicos también, con unos colores bastante intensos, complejos, y es un vino que puede llegar a ser muy elegante, pero también rústico. Hay que saberlo también trabajar porque es fuerte, ¿sí? Vamos a hablar también de estas diferencias, a ver cuál una vos crees que es más amiga de la madera que otra. Ambas pueden llegar a ser cultivadas, perdón, fermentadas, criadas en madera. La diferencia es que una se beneficia, como el Cabernet Sauvignon, porque tiene espalda para hacerlo y la Pinot no tanto, ¿sí? Cuando decís que puede ser elegante y rústico a la vez el Cabernet Sauvignon, ¿es en un mismo vino? Es decir, vos me das una copa que puede tener esas dos características en la misma copa, o el Cabernet, de acuerdo a quién lo produzca, uno es elegante y el otro es rústico. Puede ser ambas, ambas. Hay vinos que parecen rústicos, porque vos decís, uy, es muy áspero, pero la verdad que me aporta algo, tiene algo diferente, ¿no? Pero yo me juego más también a la diferencia de producción, ¿sí? A la diferencia de elaboración. Algunos tienen mucho más madera, otros no tanto. Algunos lo dejan cosechar un poco antes, con lo cual están mucho más verdes, si se quiere. Entonces ahí yo me hago más referencia a lo que es la rusticidad en lo que es el paladar. Pero bueno, si nosotros hablamos de aspectos, de aromas, y en lo que es para hacer la diferenciación en una cata de vino, obviamente que el Pinot Noir, como yo te decía, lo diferencias, porque tiene un color rojo más vívido, muy delicado, ¿sí? Más clarito. Y en cambio, bueno, tiene, digamos, esos aromas a flores, muy sutiles, tiene notas terrosas, ¿sí? Se diferencia por eso. A veces se lo diferencia, o se lo puede, digamos, catalogar como con un aroma a hongos, muy sutiles, hablando siempre de los Pinot de nuestra Patagonia, ¿no? De los internacionales. Y a frutados, un poco de cereza, un poco de frutos rojos, negros también, ¿sí? Y los Cabernet Sauvignon, en cambio, bueno, son más color púrpura, se puede asemejar un poco a lo que es otras cepas, como la cirá, que es bien fuerte, muy estructurada, y aromas también a flores violetas, a cerezas, bueno, además de lo que es esta nota de pimiento, ¿no? Que le llaman piracínica, que eso es muy específico. Pero bueno, hablando de lo que es el nivel de dulzura en cada uno de los vinos, son vinos que son, generalmente se elaboran vinos secos, no hay vinos dulces en el mercado con Cabernet Sauvignon, y mucho menos con Pinot Noir. Tienen muy bajos niveles de azúcar en lo que es la producción, así que ambos, si bien una tiene más tanino, como el Cabernet Sauvignon, más color, la Pinot Noir no tiene tanto tanino, pero no quiere decir que sea dulce. Así siempre se confunde lo que es tanicidad con dulzura, y no es lo mismo. En cuanto a precios, mira, vamos a, también hay una diferenciación, porque los Cabernet Sauvignon depende, suelen hacerse de crianza, con lo cual cuanto más crianza, más reserva son los vinos, ese vino estuvo parado y tuvo otro cuidado, lo que es la elevación, estuvo en bodega, digamos, durante mucho tiempo, obviamente son elevados los costos. Pero el Pinot Noir, no encontrás pinos tan baratos en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, justamente se producen en zonas muy difíciles de cultivar, donde no hay mucha mano de obra, donde el clima es muy austero, y la verdad que cuesta justamente mantener sana esta uva, como mencionaba, que tiene la piel muy fina. Con lo cual el proceso de elaboración del Pinot Noir es un poco más exhaustivo, mucho más de cerca, y eso eleva también el precio del vino. Así que, sí, el Pinot va a ser caro, pero hay que haberles más caros, en cuanto sí son reservas, por esta cuestión que te digo, que están parados en bodega. Claro, si tenés dos vinos caros, por ejemplo, es por diferentes motivos, cada uno por diferentes procesos, digamos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, si hacemos, digamos, un resumen para decir, a ver, ¿cuál es la diferencia, los prelos contra, entre una cepa y otra? Bueno, la Pinot Noir tiene ventaja que tiene un cuerpo medio, bajo, ligero. Es muchas veces, como he mencionado en otras ocasiones, la puerta de entrada para beber vinos tintos, para aquellos que no están acostumbrados, ¿sí? Que por ahí, de golpe, un Malbec, tan solo un Malbec, les puede resultar fuerte. Ni que hablar un Cabernet Sauvignon, ni que hablar un Petit, ¿verdad? Es la puerta de entrada para introducirse al mundo del tinto y empezar a tomar un poco el gusto o quedarte simplemente con el Pinot Noir, ¿sí? Se le puede bajar la temperatura por esta poca carga tánica, esa astringencia en boca. Niveles de acidez bastante altos tiene, digamos, lo que es esta cepa. Y lo podés combinar con distintos platos, tanto con verduras como con carne, ¿sí? Y generalmente, y el maridaje más por ahí difundido, es el risotto, ¿sí? Risotto de hongos con un Pinot Noir de la Patagonia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y con queso es ni que hablar, ¿no? Porque, a ver, también podemos combinarlo hasta incluso con salmón a la parrilla, depende cómo esté hecho. Y champiñones también va. Con alguna carne de cerdo que no tenga salsa, bien ligerita, con algún chutney de algo, agridulce, también va. Siempre y cuando no lo tape, ¿no? Y en cambio, la carne Sauvignon lo que tiene es que tiene más potencial de guardar. ¿Esto qué quiere decir? Que vos lo podés tener guardado aproximadamente entre unos 10, 15 o 20 años, depende cuánta barrica tenga ese cavernet. Y el Pinot no tanto. El Pinot no más de 4 o 5 para que esté óptimo. Y en algunos casos, si tiene algo de madera, un poquito más. Pero no es tan de guarda, si se quiere, con respecto al cavernet, ¿sí? Y, por supuesto, la carne Sauvignon tiene mucho más cuerpo, por esta cuestión de la carga tánica, los colores y demás. Y tiene niveles de acidez mucho más bajos, ¿sí? Esto es como para comparar entre una cepa y otra, que estamos hablando de dos opuestos, ¿no? Y la carne sí, la podés combinar con quesos, quesos fuertes, los más amarillos, algunos como el queso azul, ¿sí? Los españoles lo combinan mucho con el gorgonzola. Acá hay poco gorgonzola, la verdad que es caro. Pero bueno, gorgonzola también es uno de los quesos que tienen hongos, ¿no? Lo podés combinar tanto con comidas como una hamburguesa, bien cargada, por ejemplo, babárbaro, el cabernet Sauvignon, carnes rojas, etc. Y, bueno, algo que tenga salsa con pimienta, porque sí tiene cuerpo como para barrarlo, ¿sí? Y también combina con ese sabor a pimiento que tiene el cabernet, así que sería un maridaje por semejanza en ese caso. Si vos me decís, a ver, ¿con cuál podríamos quedarnos? ¿Con cuál nos quedamos? Y la verdad que depende también del momento lo que quieras comer, lo que quieras. Yo, en este momento, sí, con un quesito, no sé, algo más tranquilo, no quiero empalagarme tanto, que me llene tanto. Un vino bien fresquito me vendría de bien. Muy bien me vendría. Jueves para ir arrancando el fin de semana. Una previa, claro, una previa para calentar motores de a poquito, para que no ir empachándonos desde temprana en la semana. Bueno, yo firmo, vos traeme lo que sea. Queso, pinot, cabernet, yo firmo, estoy. Perfecto. Bueno, te tomo la palabra. Bueno, gracias. Como siempre, te juro que salgo de acá y me pongo a gestionar ese versus, ese, ¿cómo le decís vos? Crossover. El crossover, sí. Yo lo vengo diciendo hace varios programas. Parece con Diego Esteves. Con Diego. Pero mientras tanto, gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias a vos. Y gracias a todos, todas, todes por estar del otro lado. Es momento de partir, de retirarnos, dejarles el aire a Universidad Deportiva Latida. Con lo que nos vamos a ir es Ciro y los Persas antes y después. Chau, hasta mañana. Chau. 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 Chau.